Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Oigan, ¿qué creen? Pues hoy nuevamente fuertes lluvias aquí en la Ciudad de México a extremar precauciones y también aquí vemos otras partes donde estará lloviendo. ¡Qué bueno! Y le llueve a Edson Álvarez de la América por su posible transferencia al PSV. Se complica, dicen que porque lo consideran demasiado caro. ¡Ay, pero no solamente lluvia, chica, sino que también granizo! Y sigue lloviendo a Britney Spears, ya que podría retirarse definitivamente de los escenarios. Su manager dice que no está apta ni física ni mentalmente para regresar. ¡Guau! Oigan, y continúan las altas temperaturas en gran parte del país, principalmente en Michoacán y Guerrero. Más de 45 grados en este día, así que por supuesto, hidrátense muy bien, mi gente, porque temperaturas muy calurosas. Sí, a estar bien hidratados. Y comienza a salir del sol a Jorge Vergara, dueño de Las Chivas, que en Twitter aseguró que ya está recuperando su salud y eso nos da mucho gusto. Los que andan tomando mucha agua y muy soleado son Jacqueline Bracamontes y su esposo, que se ven una escapadita en Canes. ¡Ay, qué rico! La rima, la rima, y si no rima, la rima, yo soy el cacharco, y yo soy el cacharco, y yo soy el cacharco, y dice así, la Britney Spears se puede retirar, y ya los fans la empiezan a tirar, mejor la banda que se ponga a rapear. ¡Wow, wow, 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 wow! La elección de la América está caro, y el PCB no tiene varo, mejor que ponga un changarro de tacos, tamales. Decían que el vergar estaba malo, pero tuiteó que está recuperado, y las chivas andan del nabo. ¡Wow, wow, wow, wow! Hay más una recomendación de Rimo la rima, y dice, mejor quédese en su casa, y vea hoy, que si pasa, pues la contaminación no es lo guasa, no es lo guasa. Esto es Rima la rima, y si no rima, lo arribo, yo soy el choc. Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Gracias por ver el video.